Recibirla a Karina Vázquez, quien es especialista en seguridad vial. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante y en el que poco presta atención la gente y poco atiende a lo que tiene y que debe hacer, que son las rotondas. ¿Cómo andás, Karin? Muy buenos días para vos, Checho y Agustín. Te saludamos. A ver, a ver, ¿nos escuchás? ¿Qué es Karin? ¿Ahora? Ahora sí, ¿nos escuchás? Ahí está. Sí, sí, ¿cómo están? Buen día para ustedes. Muy buenos días para vos. ¿Pudiste escuchar la intro o no? Sí, 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 los escuché, los escuché perfecto. Sí, por supuesto. Sí, bueno, es un tema muy simpático, digo yo, el tema de rotondas, porque la gente cuando hace consultas, todos tienen como la certeza de que es lo que ellos dicen, ¿no? Y por lo general está todo como entrecruzado. Bueno, en principio a mí lo que me gustaría, como siempre, es hacer como hincapié en para qué está una rotonda, ¿no? Entonces, a veces por ahí se nos hace más fácil conocer sobre las prioridades y quién va primero, quién va después, entendiendo para qué está eso ahí, ¿no? Bueno, en principio una rotonda siempre cumple la función de que el tránsito no se frene, es decir, que en vez de poner un semáforo y que todo el tránsito se frene unos instantes, la rotonda hace lo que llamamos en el ambiente vial, digamos, el efecto calecita, es decir, que al estar todo el tiempo girando los vehículos en esta calecita, hace que el tránsito se mueva de manera constante. Por eso la importancia de que esa calecita nunca deje de girar, es decir, que quien está por dentro, quien está circulando esa rotonda, es quien tiene siempre la prioridad de paso. Nosotros no debemos interrumpir ese flujo porque eso es lo que hace que no se pierda la continuidad del movimiento. Ahora, Cari pensaba, ¿no? Porque la noción y la idea de cuándo me corresponde a mí tener que hacer la rotonda o cuándo me corresponde tener que pasar, es como que uno lo sabe. Pero ¿por qué ahí también, en el momento en que uno está circulando, hay como un criterio de me correspondí a mí y no a vos de pronto, ¿no? Y esto me refiero a la distancia que toma o en el que viene en el vehículo en el momento de hacer la rotonda. Bien, primero que nada, nuestras rotondas siempre se ingresan y se circulan en sentido antihorario, es decir, nosotros ingresamos hacia la derecha de la rotonda. Si nos encontramos con la rotonda de frente, siempre vamos a ingresar hacia la derecha, ¿sí? Por su sentido de circulación. Esto ya nos indica que nosotros tenemos que usar el mismo criterio de cuando vamos a girar a la derecha en una intersección, es decir, que con antelación me mantengo en el carril derecho. Luego está la cuestión de diseño, que la rotonda en general debería tener la misma cantidad de carriles interiormente, es decir, si la rotonda tiene tres carriles para circular, yo debería poder ingresar desde tres carriles. Entonces eso hace que, o mejor dicho, evita lo que llamamos el efecto embudo. ¿Para qué explico todo esto? Para que entendamos que no siempre el problema es de quien conduce. A veces los diseños no son acordes, o se hicieron en un momento, pensemos que las rotondas se diseñan teniendo en cuenta una cierta cantidad de vehículos. No es que yo ponga una rotonda en cualquier lado. Entonces a veces se hace para una cierta cantidad de vehículos, nos pasa el tiempo, esa cantidad de ese parque automotor aumentó y entonces ya esa rotonda debería o ampliarse o intercambiarse por otro sistema para ese lugar. Entonces no siempre la culpa es de quien está conduciendo, sino de que ese diseño sea acorde. Pero lo que yo tengo que buscar siempre es que independientemente de dónde esté mi salida, mantener un carril, ingresar a un carril y mantenerme siempre lo más afuera de la rotonda posible. Y si yo tengo que salir en la primera salida, yo antes de esa salida tengo que estar en el carril más externo, más saliente, más de la derecha. Si yo me pasé, bueno, recordemos siempre, no nos asustemos, no entremos en pánico, porque es una rotonda, es un giro. Entonces yo puedo dar una vueltita más y bueno, me acomodo y voy tomando el carril que me corresponde para utilizar mi salida. Y de esa manera no interfiero con el resto. Siempre tenemos esta posibilidad de darle vuelta al perro, como dicen en algunos lugares, y darle una vueltita más y corregir el error. Vos sabés, Cari, que te estaba escuchando y pensaba en esto, en el uso de las rotondas por ahí en horarios pico. Y en realidad, escuchándote diciendo que cuando crece lo que es la cuestión de vehículos o cuando crece un barrio, o cuando crece un lugar, claro, tiene que ver con esto. No es la hora pico, es la cantidad de autos y de vehículos que están circulando en un lugar. Exactamente. Es tal cual vos lo dijiste. Los sistemas están hechos, se estudian en base a una cierta cantidad de vehículos. A un tipo de vehículo no vas a tener una rotonda chiquita en medio de una ruta donde pueden transitar camiones con acoplado, por ejemplo. Nunca vas a encontrar eso. Entonces, todo se va actualizando y es importante que la estructura, la infraestructura se actualice acoplándose a los nuevos cambios. Porque ahí, si no colapsamos nosotros los conductores y siempre estamos pensando que el otro lo hace mal o que el otro se mete. Bueno, no, a veces no solamente es del conductor. Y acá creo que también, Cari, en todo lo que tiene que ver en seguridad vial, y en este caso concreto, porque hoy estamos conversando de lo que son rotondas, de pronto prioridades de paso, pero también la conciencia social, esta cuestión de decir, bueno, ¿qué tiempo tengo? Si sé que voy a tener media hora para llegar a tal lado, ¿cuánto tiempo voy a salir? Yo creo que eso también aliviana y hace de alguna forma el manejo y que todo se presente de una manera distinta. Exacto, y también esto que decíamos, ¿no? De si yo ya paso siempre por la misma rotonda y sé que colapsa o que algo no está bien, ok, no me expongo a eso, porque ya entonces el error pasa a ser mío, ¿no? Decir, bueno, yo ya sé que eso está ahí. Bueno, busco la forma de adaptarme lo mejor posible, como vos decís, salir con tiempo, ya sé que va a estar colapsado cuando llego, bueno, voy utilizando el carril de la derecha con tiempo, pero bueno, eso también es parte del estrés en el que a veces vivimos, ¿no? Seguro. Por último, Cari, las prioridades de paso, ¿cuáles son y qué debemos atender? Y sobre todas las cosas, ¿no? Cumplir. Bien, las prioridades de paso, como regla general, siempre hablamos del lado derecho, si siempre el lado derecho tiene la prioridad. ¿Por qué sucede esto? A mí me gusta siempre dar la parte del por qué para que nos quede más claro. Nosotros venimos en un vehículo sentados a la izquierda de nuestro vehículo y de nuestro lado tenemos lo que es el parante, este metal que atraviesa nuestra izquierda, y esto lo tenemos bastante encima, está muy cerca, entonces nos cuesta mucho tener buena visión. En cambio, del lado derecho del vehículo tenemos más lejos ese parante, con lo cual nuestro ángulo de visión es mayor. Por eso le damos prioridad al que viene por nuestra derecha. Eso básicamente. Y después tenemos distintos momentos donde esa prioridad se pierde. ¿Cuándo se pierde? Bueno, cuando un cruce de vía. ¿Por qué? Porque el tren no tiene posibilidad de cambiar la dirección. Siempre viene derecho. Y en cuanto a frenar, obviamente frenar toda esa máquina es más complejo. Pero después con los vehículos de emergencia pasa lo mismo, le damos prioridad, venga por el lado que venga porque viene en emergencia. En caso de que yo salga de una calle, por ejemplo, de tierra o una calle de menos jerarquía, hacia una de mayor jerarquía. Pero sí tenemos que saber siempre que este es el motivo por el cual le damos prioridad al que viene por la derecha. Porque tiene menos visión. Entonces yo estoy en una posición mejor, cedo el paso al que viene por esa derecha. Perfecto, Cari. Te agradecemos como siempre por estar aquí en La Mañana del Cuatro con esta información tan importante y tan valiosa para todos los conductores, los que somos conductores realmente, esta cosa de mucho tiempo arriba del vehículo. A mí me pasa como mamá, como esta cuestión que realmente uno no termina ni de hacer consciente la cantidad de tiempo que está arriba del vehículo y realmente tiene que tener cuidado porque sí sabemos que de alguna forma implícitamente hay un riesgo. Igual. Gracias a ustedes. Y bueno, como digo, siempre me parece que está bueno informarse, tener conocimiento y ser un poco más compasivos también con el resto de los mortales. Tal cual. Abrazo grande y que tengas muy buen día y feliz día para mañana. Muchas gracias igual para ustedes.